Y hablando de Eastman, aquí está, China, sí, China, una construcción perfecta, sonido absolutamente balanceado, divino, con su estuche, su certificado, sí, China, ¿y qué? ¿Cómo han cambiado los cálones, no? Y terras chinas, caras, carísimas, hechas a mano, y bueno, el mundo por suerte cambia, perdona el desorden de mi cama.